Buenas, buenos días ahí en México, buenas tardes aquí en España desde donde transmitimos en Santiago de Compostela, Galicia, para todos vosotros. Bien, agradecer en primer lugar la invitación a participar en este quinto encuentro de la red normalista al Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas y a la propia red normalista de historia, con la que ya tengo una relación de otras veces que participé en vuestras actividades, por ejemplo, el año pasado en el tercer encuentro en Ciudad de México, organizado por Gerardo Mora y Rosa Ortiz, donde interviene hablando sobre el concepto de historia inmediata. Bien, vamos a hablar de la nueva ciencia de la historia hoy. Primero, definir qué es ciencia desde un punto de vista general y desde un punto de vista más estricto, más académico, si queréis. En el primer caso, entendemos por ciencia todo saber o conocimiento riguroso, realista, no especulativo, sobre algo, en este caso, la historia de la humanidad. Después, la ciencia ya en sentido estricto nace como ciencia moderna en el siglo XVII, con Descartes y Newton, que fundamentan el conocimiento de la naturaleza en la experimentación y el empirismo. Bien, en el siglo XIX, ya con el positivismo, se produce un fenómeno que nos afecta directamente, y es la extensión del concepto de ciencia, de las ciencias puras, diríamos, a, en este caso, las ciencias sociales, donde se incluiría, se sigue incluyendo la historia. Claro, esta extensión a todas las disciplinas, que pueden remitirse a una definición científica, recordar lo que decíamos al principio, rigurosa, no especulativa, realista, etc., es un fenómeno que, aparte de afectarnos a nosotros directamente, mantiene, obviamente, la base de partida, es decir, la historia, la sociología, la antropología, la lingüística, etc., se hacen, se reivindican como ciencias tomando como base la física mecanicista. Eso es muy importante, porque es un hilo conductor del sistema científico, que cuando se rompe, producen problemas, como ha pasado en el siglo XX, y explicaremos un poco después. Por lo tanto, la ciencia surge del estudio y la observación de la materia. Podemos, hasta cierto punto, utilizar como sinónimos el término materia, el término naturaleza, el término físico, en cualquier diccionario, lo físico es lo relativo a la naturaleza. Y después estarían las disciplinas que se reivindican como ciencias y que no son naturales, donde nos inscribimos nosotros, la historia y los historiadores. Este concepto de ciencia, que viene de las ciencias de base, de las ciencias básicas, etc., sufre una evolución a lo largo de la historia. Eso deberíamos entenderlo nosotros como historiadores. Y no siempre es así, porque da la impresión de que eso se definió hace X años, ya un siglo o más, etc., y permanece inalterable. Para nada es así. Como todo fenómeno físico, pero también social o cultural, pues está sujeto al vaivén de la historia. Y en ese proceso evolutivo del concepto de ciencia, se produce un fenómeno relativamente curioso, pero tampoco tan sorprendente. Y es un desfase o un declash entre el centro y la periferia, entre las ciencias naturales, es decir, las ciencias originales, y las ciencias sociales o humanas, que hoy, un siglo después de este fenómeno de la extensión de la ciencia al conjunto de las disciplinas, un conjunto amplio de disciplinas sociales y humanísticas, pues hoy, un siglo después, tenemos que decir con toda claridad que las ciencias no naturales siguen, seguimos en gran medida anclados al viejo positivismo. Con alguna diferencia, en el caso de la sociología, es muy evidente que la sociología tiene una historia, habrá más referencias después, muy peculiar, que la distinguen del resto de las ciencias sociales. Porque la sociología, ya en el siglo XX, genera el concepto de constructivismo, donde el papel del investigador juega un papel activo, mientras en el resto de las disciplinas, y desde luego en la historia, sigue jugando un papel pasivo, tal como quedó definido a finales del siglo XIX. De manera que tenemos todavía, hoy, el problema de que las ciencias menores, digamos, son como copias deslucidas del original, que es la ciencia física, siempre verde. Claro, el hecho de que las ciencias físicas evolucionen con tanta facilidad y con tanta eficacia, no es casual, es que se basan en dos tipos de prácticas, que nunca han abandonado, cuya combinación nunca abandonan, y es, por un lado, la práctica de la investigación, por otro, la práctica de la teoría. Hasta el día de hoy nos sorprende, no sólo las investigaciones en el campo de las ciencias naturales, sino también las teorías, muchas veces, o casi siempre, antecediendo a la propia práctica de investigación, que nos iluminan a todos, no solamente a los que se mueven en el campo de las disciplinas físicas y naturales, o al menos debería de ser así. Por lo tanto, pensemos, ¿cuál es, ha sido, cuál es, cuál debe ser el papel de la historia en el sistema ampliado de las ciencias? Es decir, mejor dicho, dicho de otra manera, valga la triple redundancia, redundancia, ¿qué ha pasado con la historia como ciencia conforme se han sucedido las tendencias historiográficas más importantes? En el siglo XIX, con el positivismo, tuvimos, en la colaboración entre ciencia e historia, la primera versión de la historia como ciencia, que nos vino de Alemania, digamos que Alemania, en aquel momento, segunda mitad del siglo XIX, era el centro académico, cultural del mundo, de ahí salieron, no solamente Ranke, también Marx y otros muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que le debemos mucho al positivismo, pero también, pasados los años, el positivismo se ha transformado en una dificultad para el avance de la historia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los rasgos originales de la ciencia positivista de la historia? Pues son el empirismo, el mecanicismo y cierta creencia sostenida y muy resistente a la verdad absoluta. Es decir, pensamos que lo que hacemos es la verdad sin discusión porque está basado en la empiria. Todavía, hoy en día, pensamos así frente a la humildad de los físicos, los biólogos y los químicos y otros muchos que investigan en las ciencias básicas. Por lo tanto, tenemos eso como origen, con sus ventajas y sus desventajas, porque el trasvase que decíamos sucedió entre las ciencias puras y las ciencias sociales y las humanidades fue muy diferente en el caso de la historia que, por ejemplo, en el caso de la sociología. El elemento promotor de la historia como disciplina científica de matriz positivista se dio, decía ya en Alemania, de la mano de Leopoldo von Ranke. ¿Y quién era von Ranke? Pues era un historiador, bueno, un ejemplo de historiador que trabaja con documentos, lo que no es poca cosa, a finales del siglo XIX, cuando lo que predominaba pues es el romanticismo, la novela histórica y todo eso. Pero al mismo tiempo era una persona muy conservadora, muy antiliberal. Y eso destaca, decía, por hacer la comparación con la sociología, con el resto de las ciencias sociales, por lo menos la sociología y las disciplinas más próximas a la sociología. Y es que esas disciplinas fueron transformadas en ciencias a partir del fundador general del positivismo, que fue Augusto Conte, francés, ilustrado, socialista, utópico, que fundó la sociología, que más podemos decir, le daba primacía a la sociología a la hora de estudiar la realidad, en ese caso la realidad presente, muy distinto del borranque de las grandes figuras de la historia. Y ese tipo de influencia de la ciencia en la historia, que en aquel momento trataba de diferenciarse de la afición histórica, pues ha traído sus consecuencias hasta hoy en día, diríamos nosotros, porque si no, hemos denunciado ya en una conferencia de retorno de la historia en el segundo congreso internacional de historia de debate en el año 1999, que es el retorno del positivista, que se ha visto del positivismo en la disciplina de la historia a partir del declive de Anales, del marxismo y del neopositivismo. Pues explica porque nuestros orígenes vienen de ahí, vienen de la lectura más conservadora del positivismo decimonónico. En el fondo ha retornado en el tránsito del siglo XX al siglo XXI el positivismo historiográfico porque en cierta medida nunca se fue. Bien, hemos visto la historia como ciencia en el positivismo, ahora hablemos de la historia como ciencia en el siglo XX, es decir, a caballo de la revolución historiográfica del siglo XX, que fue realmente protagonizado por la escuela de Anales, el marxismo historiográfico, el neopositivismo. Claro, todas estas tres grandes corrientes que constituyeron el paradigma común de los historiadores del siglo XX, pues en principio son antipositivistas, nacen un poco criticando a la escuela hegemónica entre los historiadores de aquel momento y además se generan en su mayor parte en Francia y no en Alemania, porque ya en el siglo XX el centro académico, cultural del mundo occidental es Francia, que es el país donde nació la ilustración y que hizo una revolución como la francesa, que desde luego Alemania nunca llegó a tener y otros países. Por lo tanto, claro, la nueva historia nace en Francia. ¿Y qué pasa con esa crítica del positivismo? Pues que fue una crítica superficial, como ellos decían, de la historia positivista, que era una historia historizante, superficial, una crítica justa, que no explicaba, que no profundizaba los factores que mueven la historia, que no se preocupaba por la economía, por la sociedad, reducía el protagonismo del sujeto histórico a las grandes figuras. Toda esa crítica no solo fue correcta en su momento, sino lo sigue siendo hoy en día. Pero las nuevas historias también cometieron un gran fallo, ¿no? Y es que no crearon una nueva epistemología de la historia que fuera más allá del positivismo fundacional de nuestra disciplina como ciencia. De hecho, el positivismo siguió ejerciendo su influencia, bien es cierto que en un segundo plano, para bien y para mal. Para bien, porque el positivismo y el empirismo aplicado a la historia es donde hemos aprendido, es gracias al cual hemos aprendido a hacer historia con documentos. Y eso no es poca cosa. Pero para mal también, porque digamos que fue un freno enorme a algunas de las iniciativas de los nuevos historiadores que pretendían reconciliar al historiador con el siglo XX, como por ejemplo, y con otras disciplinas más reflexivas. Por ejemplo, esto. El positivismo subyacente dificultó enormemente hasta hoy en día que se le concediera la reflexión, la teoría, el papel que debe tener en el trabajo historiográfico. También fue un freno para que la historia que escribimos se comprometiera con el presente. Creo también ese positivismo ese mito sobre la imparcialidad del historiador que no fue cuestionado debidamente por los nuevos historiadores, por lo que vengo diciendo aquí. Es decir, que no crearon una nueva epistemología de la historia que trascendiera el positivismo. También fue muy difícil hacer historia que se decía total, global, porque el positivismo persistente que da origen a la fragmentación pues continúa dificultando eso porque, en definitiva, si la historia teórica o la historia global o la historia comprometida no está en las fuentes, pues no es tarea del historiador. Lo que tarea del historiador, decían, es simplemente obtener datos de documentos y de archivos y ponerlos sobre papel actuando como una especie de notario que no incide en el trabajo historiográfico que se está haciendo. Lo cual no es cierto, porque incidían no solo por sus valores profesionales sino también por sus valores ideológicos, etc. de una manera más o menos consciente o más o menos inconsciente. Por lo tanto, este es el problema de la nueva historia del siglo XX que no transciende desde el punto de vista de la teoría del conocimiento el positivismo porque ignoran el salto enorme seguían reivindicando la historia como ciencia pero ignoraban, ignoraron el salto enorme que supuso pasar de la física newtoniana a la física subatómica y cosmológica lo que tuvo sus consecuencias para la ciencia en general desde el punto de vista de definición y metodología, etc. Así como ignoraron los cambios revolucionarios que se dieron en la ciencia a lo largo de todo el siglo XX también ignoraron, aún siendo más reciente la obra de Thomas S. Kuhn un físico reconvertido en historiador que se dedicaba a la historia y a la teoría de la ciencia y que con sus descubrimientos y reflexiones pero también con una base empírica consiguió revolucionar la historiografía y el concepto de ciencia pues esta ignorancia pues es un poco lo que explica que cuando desaparecen los aspectos más positivos y más necesarios del marxismo y de Anales pues vuelve a situarse en el primer plano por lo menos en sectores más o menos amplios de la historiografía internacional el positivismo como si volviéramos al siglo XIX quiero decir con todo esto que igual que hablamos de una vieja y nueva historia perdón, ciencia en general tendríamos que hablar de una vieja y nueva ciencia de la historia en particular para eso hay que reconectar con la nueva física y la historia de la ciencia como se hizo a finales del siglo XIX y actualizar nuestro concepto y método de la historia como ciencia urge para tener un presente y un futuro en el siglo XXI esta colaboración entre historia y ciencia que hay que renovar por lo menos en los sectores de las comunidades de historiadores que no lo han hecho todavía que son mayoría pues debemos recordar que puede y debe ser tan útil ya no digo tan necesario que eso es obvio para vivir el siglo en el que estamos no realidades pretéritas sino que también es importante para tener un futuro es decir, no solamente para no sentirnos marginados cosa que algunos desearían en el sistema académico sino también en el mundo incluso del interés público por la historia donde tenemos que competir pues con periodistas novelistas y políticos y etcétera y yo vengo un tiempo ya pero un tiempo que ya son pues tres décadas reivindicando este retorno a la colaboración con las ciencias de la naturaleza porque hablando de manera colectiva e histórica nos ha ido bien es decir la primera versión de la historia como ciencia surge de esa colaboración con los con los con los físicos y otras ciencias de la naturaleza que además reflexionan y nos suelen ofrecer reflexiones que nos hacen pensar sobre en positivo sobre el oficio de historiador es decir si la historia nació como como la conocemos hoy en día en su colaboración con con la ciencia del siglo 19 pues que decir pues el siglo 20 ya pasó para en el siglo 21 no urge realmente actualizar el concepto y el método de la historia como ciencia insisto para jugar un papel que no debería perderse en el conjunto por parte de la historia profesional en el conjunto de las ciencias sociales y las humanidades por lo tanto ahora nos vamos a centrar en el tema en la parte más y creo yo importante de esta de esta conferencia es decir vamos a hablar ya hemos hablado voy a resumir un poco del pasado de los aportes de la ciencia a la historia y vamos a ver el presente y el futuro y en ese presente y futuro es donde quiero ahora prestar atención resumo en el siglo XIX la ciencia nos aporta el empirismo el objetivismo el trabajar con fuentes con archivos y no inventarse la historia y eso pues no solo fue fundamental para la historia positivista sino también para la historia de la escuela de Anales del marxismo la historia cuantitativa del neopositivismo y otras cosas además en la relación con el positivismo hemos extraído unas metáforas mecanicistas que ahora citaré las tres más importantes y recordaréis lo útil que han sido yo creo que han quedado un poco atrás pero en su momento fueron muy útiles y también claro naturalmente como son mecanicistas pues con unos límites evidentes que hoy ya es obvio hay que hay que superar una es la cosificación del objeto del historiador por parte del positivismo bueno permitió distanciarse y hacer una historia diríamos objetivista etcétera aunque tuvo como negativo pues eso la cosificación de nuestro objeto que intentó Mark Bloch superar sin cambiar insisto la base epistemológica positivista de nuestra disciplina cuando hablaba que la historia es la ciencia de los hombres etcétera en plural por el sujeto colectivo y que no se redujera por favor venían a decir los historiadores danales y más todavía marxistas y otros que no podemos reducir a las a las grandes figuras de la historia el protagonismo los cambios el devenir del universo humano por lo tanto la primera metáfora la cosificación mecanicista del objeto de nuestra disciplina la segunda que os resultará también familiar y que fue promovida sobre todo por el marxismo pues la base y la superestructura otra vez una metáfora mecánica fue muy útil porque sirvió para reivindicar la importancia de la base económica en la explicación de los hechos históricos y pues en tercer lugar también os resultará muy familiar otra otra metáfora mecánica donde los diferentes niveles de la realidad se se representaban como como la planta baja la primera la segunda la cuarta de un edificio construido o en construcción ¿no? entonces bueno pues eso ¿qué utilidad tuvo? pues que se aparecía como tan importante como la política para para estudiar y explicar los hechos históricos pues aparecía pues el medio natural la economía la sociedad la cultura las mentalidades fue muy útil por lo tanto las metáforas mecanicistas fueron útiles pero pronto se vieron sobrepasadas aunque para algunos como no han cambiado su concepto positivista de la historia todavía piensan que es la única manera de representar lo que es ese ese pasado que queremos reconstruir y el papel del historiador en ese en ese en ese proceso y ahora vamos al siglo XX y al siglo XXI donde la la ciencia cambia de piel es decir ahora lo que cuenta en el trabajo científico sin abandonar el objetivismo es el subjetivismo el relativismo y la complejidad y ahí aparecen ya las metáforas dialécticas que son mucho más útiles para estudiar la historia entendida como el cambio es decir mucho más útiles entonces son metáforas que relacionan al observador según la terminología física pero nosotros diríamos pues el investigador el historiador con su objeto y con el tiempo entonces aquí ya tenemos una influencia en la manera de de redefinir la historia como ciencia de por lo menos tres teorías importantes que surgen de de las ciencias básicas una es la teoría cuántica otra es la teoría de la relatividad y la tercera la teoría de los paradigmas las dos primeras de principios del siglo XX es que llevamos un retraso de un siglo en ponernos al día sobre sobre la historia como ciencia siguiendo los criterios naturalmente de las ciencias originales que son la física y las ciencias naturales bueno la teoría cuántica digamos que para lo que nosotros interesa el autor principal es Eisenberg obviamente alemán que decía estudiando las partículas subatómicas que el observador condiciona su objeto de investigación de tal manera que no se puede descubrir el estado de una partícula sin tener en cuenta la intrusión del propio observador diríamos del propio investigador muy interesante ¿no? porque de alguna manera sucede igual cuando investigamos como historiadores o como sociólogos intervenimos en el resultado final no existe esa ciencia positivista era puro idealismo de reproducir una realidad como si nosotros no existiéramos cuando nosotros somos los que intentamos representar esa realidad es así es un poco paradójico pero de ahí vienen todos estos problemas de tipo epistemológico a los que estamos haciendo referencia claro el papel del observador tan importante que que condiciona la percepción del objeto hay que completarlo con las críticas que Einstein y Bohr hicieron al propio Eisenberg que decían que en cualquier caso no olvidar que que la realidad existe al margen del observador es decir que por mucho que el observador incida en 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 la realidad que quiere investigar esa realidad que quiere investigar existe independientemente de él otra cosa es que a la hora de decir que es lo que de decidir que es lo que descubrimos tenemos que obviamente tener en cuenta como incide el propio investigador por lo tanto este planteamiento relativista sobre la relación del investigador y su objeto completando a Eisenberg con el realismo de Einstein y de Bohr pues tenemos que atenernos el propio Eisenberg sugirió y es poco conocido esto esto de lo que hemos hablado al principio es decir que había que extender en este caso su descubrimiento epistemológico a otras disciplinas y además no hacía diferencias entre las ciencias y las humanidades por lo tanto es sumamente interesante la teoría cuántica igual que la teoría de la relatividad están vivas hoy en día se están enriqueciendo tremendamente descubriendo nuevos detalles nuevos aspectos igual que se está sucediendo con la teoría de la relatividad y vamos a esto a la teoría de Einstein lo primero que hay que decir es que aunque su atención estaba concentrada en la historia del universo en la cosmología etcétera Einstein entendía la realidad como un todo no sólo como un todo universal sino también incluyendo incluyendo en ese en lo cosmológico pues el nivel terrestre y el nivel subatómico o sea esos tres aspectos de una realidad que no se pueden se pueden y se hace analizar empíricamente etcétera pero a la hora de teorizar hay que tener en cuenta que que lo terrestre lo subatómico y lo cosmológico forman parte de un todo que es la realidad física en la que se mueve la humanidad y los cuerpos terrestres esto es muy importante dejarlo claro hay dos cosas de la teoría de la relatividad que nos interesan que son que son de interés para el historiador atento a lo que pasa en las ciencias naturales una es el concepto de este espacio-tiempo es decir no concibía en cualquiera de los planos de la realidad la diferenciación entre el espacio y el tiempo eso es sumamente útil en parte se corresponde con nuestras experiencias de investigación más avanzadas y confirma eso que venimos diciendo alguno de la importancia de estudiar la acción humana sobre el medio natural porque además como sabemos esa acción humana con más aspecto con más aspecto negativo de los que estaríamos dispuestos a aceptar por lo menos algunos pues incide de rebote en la propia historia puramente humana en un texto al que haré referencia al final sobre el nuevo concepto de la historia como ciencia insistimos en ampliar aquella definición que nos legó los primeros anales Marlowe que decía que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo hay que añadir y en el espacio eso es sumamente importante y un poco viene va en la misma línea que años antes décadas antes planteó Einstein cuando hablaba de que no se puede hablar del espacio y del tiempo como cosas distintas sino como algo que se mueve a la vez de una manera sincrónica otra 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 metáfora a las que era a las que son muy aficionados los mejores físicos teóricos es cuando Einstein decía que hablaba de los sucesos o hechos evidentemente está pensando en hechos físicos pero es ampliable a los hechos sociales según qué observador pueden ser representados o percibidos como distintos o como simultáneos es decir tal es la incidencia del historiador sobre perdón del investigador sobre sobre su propio sobre su propio objeto bueno eso también lo hemos vivido nosotros justamente todos los estudios de la memoria pues indican esto que 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 aparecen que siguen apareciendo como simultáneos hechos que que todos sabemos que cronológicamente están muy distanciados en el tiempo en el tiempo absoluto del cual como veis aquí pues del cual el tiempo absoluto como aquí vamos a hablar muy poco solamente para recordar que 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 eso ha quedado atrás o ya sabemos que el tiempo es relativo bien por lo tanto de alguna manera trabajando en el plano cosmológico principalmente Einstein confirma el subjetivismo que ya había descubierto en el plano subatómico Eisenberg ambos consideran al tiempo absoluto de Newton algo separado es decir un concepto muy limitado de la realidad en este caso de la realidad temporal cosa que para nosotros tiene mucha importancia porque cuando hablamos de tiempo hablamos de historia porque lo que nadie puede cuestionar es que la historia es la ciencia del tiempo del devenir del devenir del cambio por lo tanto en ese sentido son muy importantes todas esas reflexiones porque como pasó ya hace mucho tiempo con el positivismo pues nos puede ayudar mucho a percibir cuál es el trabajo historiográfico hoy en día en el siglo 21 confirmando cosas que hemos estado diciendo los que seguís mis trabajos y los de historia de la parte lo sabéis que es la dependencia de la historia del historiador ese secreto guardado más el secreto más guardado celosamente en nuestra disciplina que es que el historiador hace la historia cuando definimos la historia la definimos una ciencia con sujeto connoscente y de esa manera nos colocamos pues a la altura de todos los descubrimientos epistemológicos que ha venido haciendo las ciencias físicas y la historia de la ciencia a lo largo del siglo 20 y en tercer lugar teoría cuántica teoría de la relatividad hay que hablar de la teoría de los paradigmas ahí eso es lo más digamos sangrante diría yo y es que se haya dejado de lado la ciencia positivista que reside que está en la obra de Thomas S. Kuhn a lo que ha hecho referencia antes conocido sobre todo a partir de la estructura de las revoluciones científicas en 1960 62 bueno decir dos cosas nada más porque ya estamos terminando una que en el campo de la metodología y la epistemología las contribuciones de Kuhn van en sentido fijaros vosotros si es revolucionario o no de decir o de o de demostrar que la comunidad de especialistas es decir la comunidad de historiadores en nuestro caso decide la verdad sobre un hecho determinado o un proceso determinado apoyándose en la empiria todo lo contrario que decía el positivismo que la verdad surge de la extracción de datos puramente de meramente de las fuentes históricas que a su vez son precipitados del pasado en fin que es el que tenemos sobre eso tenemos que trabajar pero conocer también sus límites por lo tanto la comunidad de historiadores decide lo que es verdad histórica por encima de lo que deciden los resultados de las investigaciones científicas que muchas veces son revolucionarios y la comunidad de historiadores no lo acepta y eso pasa en nuestro campo académico y en todos los campos científicos los nuevos paradigmas pues tienen que chocar con una enorme resistencia por mucho que demuestren con datos empíricos que están diciendo unas verdades nuevas pero inapelables por lo tanto quien decide la verdad es el sujeto colectivo de los historiadores y otra cosa ya son los avances tremendos que se vieron en historiografía es decir la posibilidad de no hacer solo una historiografía que sea de autor u obra incluso de corrientes historiográficas sino que sea de paradigmas una historiografía de paradigmas donde se le dé especial importancia al cambio de paradigmas siendo los paradigmas aquellos que comparten en una comunidad de historiadores bien sobre eso que os voy a decir los que nos habéis seguido a lo largo de todas estas décadas de historia de debate ya sabéis es lo que hemos hecho en historia de debate es el mejor ejemplo como una historiografía de paradigmas puede servir para adaptar en este caso nuestra profesión al cambio del siglo del siglo XX al siglo XXI llevamos haciéndolo pues desde el año 1993 que fue el primer congreso internacional de historia de debate bueno si queréis más información sobre la nueva ciencia de la historia pues sea por un lado el nuevo paradigma historiográfico sea por el otro el nuevo paradigma educativo de la historia pues hay algunos materiales que os propongo en primer lugar el manifiesto historiográfico de historia de debate del año 2001 que lo podéis encontrar en la web está publicado en muchos sitios y por otro lado ya hice referencia a ello mi conferencia en Quito es por un nuevo concepto de la historia como ciencia del año 2005 en el punto primero del manifiesto historiográfico de historia de debate obviamente definimos actualizando el viejo concepto de la historia como ciencia definimos la historia como una ciencia con doble sujeto social y cognoscente es decir estamos hablando de la historia como un conocimiento científico basado en la interacción continua entre el historiador y su objeto es decir de otro modo más o menos cambiando algunas palabras la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo sobre algo más próximo para vosotros normalistas naturalmente mayor interés directo es mi trabajo sobre el nuevo paradigma educativo de la historia el texto también lo encontráis publicado buscando en Google en muchos sitios y además con posterioridad al texto proponiendo un nuevo paradigma educativo de la historia hay una conferencia mía organizada también por Gerardo Mora y Rosa Ortiz en el año 2011 en la escuela normal superior de la ciudad de México que está en YouTube ya digo y que se tiene por título la didáctica de la historia valores o competencias por lo tanto proponemos como eje del nuevo paradigma educativo de la historia tres cosas a la vez una el papel activo del alumno el aprender a aprender del viejo constructivismo que sigue siendo útil añadiendo el papel activo del profesor como transmisor de contenidos y de valores que niegan la educación neoliberal en competencia y en tercer lugar concluir que la educación de valores tiene que estar por encima de la educación en competencias y esta última además redirigirla hacia la creación enseñar habilidades historiográficas en los alumnos desde la escuela primaria y secundaria trabajando con fuentes eso sería digamos el trasvase en positivo que podríamos hacer de la moda de las competencias siempre por debajo de la educación en valores que son los que justifican nuestra profesión tanto como investigadores de la historia como profesores de historia bueno nada más amigas amigos colegas somos historia viva zacatecas viva México oye Josafa tienes que perdonar pero como yo no te no te oigo a pesar de que te escuche no te oigo porque no tengo sonido para responder a las preguntas me atengo al chat puede ser te parece bien entonces aquí voy a empezar voy a empezar primero doctor que es más importante desarrollar valores o competencias en el estudio de la historia yo creo que las dos cosas pero en el orden que lo has dicho primero los valores saber cuál es el sentido social y cultural de nuestro trabajo y qué valores queremos transmitir a los alumnos y después las competencias para entender la historia donde yo quería revalorizar el uso de fuentes que no es una cosa imposible porque incluso en la enseñanza primaria y secundaria pues hay se pueden hacer entrevistas orales se puede utilizar en las hemerotecas hay muchas maneras para que el alumno aprenda no solamente qué fue la historia sino cómo se hace la historia por sus propios medios y naturalmente en clases donde cuente lo colectivo bueno estoy intentando aquí en el chat qué es lo que hay cómo se construye el autor colectivo de la nueva historia qué les diría a los docentes que tienen la misión de acercar a los estudiantes a la historia bueno el autor colectivo de la nueva historia sabéis que la historia tiene un doble sentido la historia que vivimos y la historia que escribimos entonces el autor colectivo de la nueva historia como la acción del sujeto histórico pues como profesores es evidente crear una conciencia ciudadana basada en valores universales para que nuestros alumnos puedan cambiar la historia en un sentido mejor porque otra cosa una cosa es que la idea de progreso pues tuviera sus más y sus menos en el siglo XX otra cosa muy distinta es que no podemos renunciar a la idea de progreso entre otras cosas porque las sociedades no renuncian en definitiva a la felicidad y a vivir mejor entonces como profesores tenemos que prepararlo para ese necesario cambio histórico y los docentes como acercar a los estudiantes a la historia yo pues para que se sientan partícipes de la historia ya lo dije es decir y así como pueden analizar cosas que estén sucediendo a su alrededor pueden analizar cosas que hayan sucedido en otra época no solo utilizando un manual de historia o trabajo de los historiadores sino también con datos históricos que están expuestos sea oralmente sea en proescrito de una manera accesible a cualquiera porque uno puede leer en una clase yo que sé unas declaraciones o un documento y se puede promover una discusión sobre que pudo ser yo que sé 1910 para la historia de México si queréis una una historia más reciente lo que llamamos historia inmediata pues la 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 masacre de Ayotinaza bueno creo que ya he contestado podía ampliar lo relativo a los paradigmas sí vamos a ver yo es que claro en el tiempo que tenía procuré atenerme no pasarme de una hora no puedo hablar de todo y soy consciente de que si hablo de paradigmas pues eso me daría para una conferencia ¿no? y de hecho algunas he dado hablando de paradigmas vamos a ver lo que pensamos que une a los científicos en este caso a los historiadores antes creíamos que eran pues son las ideas el trabajar experimentalmente etcétera pero descubre que en realidad hay un conjunto de creencias la mayor parte de origen empírico y otras no donde ahí cuentan desde creencias de tipo profesional a creencias de tipo social o religioso que cuentan y que decide la verdad en nuestro caso la verdad la verdad de la historia entonces la paradigma la definición que no está en los diccionarios porque literalmente paradigma es ejemplo modelo de algo ¿no? pero el concepto digamos en historia de la ciencia de paradigma es el conjunto de valores que comparte una comunidad de especialistas y si se trabaja sobre eso pues ahí entran las tendencias naturalmente por ejemplo en el siglo XX hablamos de un paradigma común de los historiadores del siglo pasado porque se compartían una serie de paradigmas ¿no? es decir la importancia de la economía en fin una historia donde se le dé especial atención al sujeto colectivo etcétera etcétera entonces el estudio de esas creencias es lo que determina el estado de una disciplina y digo a propósito creencia porque el término que utilizaba Kuhn insisto que era un investigador y un teórico de la ciencia que post positivista es decir que no pensaba digamos que la ciencia nos nos revelaba como las tablas de Moisés se revelaba a nosotros a través de los documentos sino que los documentos los atesorábamos nosotros lo leíamos nosotros lo interpretábamos nosotros es decir que la historia la hacíamos nosotros con determinados paradigmas en la cabeza que pueden ser elementos de metodología de historiografía de teoría y otros de sentido común etcétera que son los que los que definen el estado de una disciplina en un momento en un momento dado el cambio de paradigmas es decisivo porque es el tránsito de una serie de creencias en una comunidad científica a otra muy distinta como fue el que se dio en la fundación de nuestra disciplina cuando se pasa de la afición a la historia positivista o como es el que se dio pues en el siglo XX gracias al empuje de la escuela de Anales del marxismo y del neopositivismo hoy estamos por un nuevo paradigma historiográfico en el cual el punto número uno es cambiar el concepto de nuestra disciplina que pasaría a ser eso una ciencia con doble sujeto social y conoscente bueno estoy yendo hacia arriba y creo que ya no hay más 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 preguntas todos son saludos felicitaciones que que se agradecen a todos de una vez pero voy ahora de nuevo hasta el final y sigo con las preguntas ¿en qué ponemos énfasis para enseñar metodología de la historia estudiantes para docentes que no son especialistas en la investigación histórica? hombre en el uso crítico de las fuentes en primer lugar porque cuando criticamos al positivismo al mismo tiempo insistimos que el descubrimiento de hacer la historia con documentos y con fuentes es irreversible y que ha sido adoptado hasta hoy también por nosotros mismos por todas las corrientes historiográficas y ha atravesado todas las renovaciones historiográficas en el presente y en el futuro y en segundo lugar además de las fuentes el papel decisivo del historiador que escribe etcétera para que de esa manera el estudiante relativice la historia que se le enseña se ha dicho es un lugar común pero pero tiene mucho de verdad y es muy repetido que cada generación cambia la historia es que la historia es la ciencia del cambio y analizando la historia el estudiante debe aprender que ellos también y su generación pueden y deben cambiar la historia para que no se anquilose pues así como nosotros estamos criticando pues el sistema en un marco epistemológico antiguo tampoco se anquilose en un marco político o socioeconómico antiguo en este caso claro estamos hablando con temas mucho más importantes que los que nos referimos a cuando hablamos de metodología y epistemología de la historia que es la gente y su felicidad digamos que es una obligación moral por eso yo hablo de hacer una historiografía de valores ayudar con la enseñanza de la historia y con la investigación de la historia a que la gente entienda críticamente el mundo en el que vivimos sabiendo de donde viene y tenga con ese conocimiento sobre la evolución del tiempo tenga capacidad para conseguir y ayudar a conseguir a otros un mundo mejor de manera que la idea del progreso se pueda materializar de alguna forma bueno la historia que escriben los historiadores es la misma historia que los profesores de educación básica imparten yo creo que no es decir yo recuerdo un colega italiano que uno de los congresos de historia de debate proponía renovar la alianza entre la historiografía y la enseñanza de la historia yo creo que no y mi colaboración con la red normalista de historia persigue esto es decir poner digamos nuestros últimos descubrimientos sobre la manera de escribir la historia para que el que enseña la historia pues tenga más elementos porque ahí es donde en la enseñanza de la historia digamos nos jugamos lo más importante que son el futuro de nuestras de nuestras sociedades a través de los maestros que juegan un papel tan importante en todos los países del mundo en la historia inmediata pero más en México todavía donde sois más de un millón me decía en una ocasión Gerardo Mora donde podría decirse que ese papel de los maestros con sus alumnos etcétera tan clave tan importante desde el punto de vista social y político puede llegar a extremos como en el Perú con el maestro Castillo elegido democráticamente para presidente de un gobierno que pretende cambiar la historia considera considera que pueden escribir historia los estudiantes normalistas yo decía que tienen que tenéis que acostumbrarlos a trabajar con con fuentes y que ellos a su vez cuando sean maestros ayuden a los alumnos a trabajar con fuentes y escribir la historia uno de los fenómenos nuevos que estamos detectando es que el término de historia 2 se está ampliando tremendamente en parte porque en las universidades no hay más puestos para los doctores en historia que estamos generando en las universidades y muchos aún siendo incluso doctores pues investigan por su cuenta profesores de enseñanza secundaria también investigan la historia es decir hay muchos una gran ampliación de la comunidad internacional de historiadores y eso es un fenómeno que se está dando en todos los países que refleja el interés por la historia y debemos acostumbrarnos a que el historiador no tiene el monopolio sobre la escritura de la historia quiero decir el historiador académico también se hace historia desde desde los colegios desde los liceos desde los museos desde la biblioteca desde los archivos y también desde los movimientos de recuperación de la memoria histórica donde los descendientes de las víctimas de la historia pues quieren prestar su colaboración para reconstruir ese pasado que ha sido atroz para una parte de la humanidad por lo tanto sí todos la historia es de todos y todos deberíamos contribuir a hacer historia en mayor o menor medida veo veo que Josafat aparece de nuevo aquí me da la impresión me da la impresión de que ha llegado el momento de cortar esto ¿yo? dime así que sí entiendo bien bueno pues aquí aquí quedamos un gusto está con vosotros otra vez y mucho ánimo y y que la red normalista de historia pues tenga un futuro esplendoroso y ayude a México a tener un futuro esplendoroso que te te y Gracias.